Esta ley obliga a que en un plazo perentorio las comisiones médicas determinen el grado de incapacidad del obrero y que sea un paso obligatorio que impida por lo tanto el inicio de acciones judiciales. Lo que resuelve la Corte es justamente en este sentido, confirma este criterio, con lo cual seguramente se va a reducir la litigiosidad, se va a acelerar el plazo de cobro e indemnización de los trabajadores y seguramente el sistema de riesgo de trabajo se va a estabilizar porque en estos momentos hay un crecimiento en la litigiosidad, en la cantidad de juicios que hace que el sistema pueda colapsar como anteriormente había ocurrido con la vieja ley 9688 de accidente de trabajo que dejó de tener efecto cuando el exceso de juicios en trámite hizo colapsar el sistema. Yo creo que es una medida razonable que en la medida que el poder administrativo, digamos el poder ejecutivo, cumpla con las comisiones médicas en tiempo y forma y los despachos y dictámenes se produzcan dentro de los 40 días que están determinados por la misma, se va a favorecer el sistema, va a ser más previsible, los trabajadores van a cobrar más rápido y no va a haber tanta inseguridad e incertidumbre con relación a los juicios. Hay un dato importante y es que en los últimos meses a partir de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se adhirió a la nueva ley, las demandas se inician en Provincia de Buenos Aires donde ha crecido notablemente el número de reclamos laborales, con lo cual para que el sistema cierre a nivel nacional es importante que las provincias adhieran en su totalidad. En la provincia de Buenos Aires no se avanza con esto por cuestiones políticas, básicamente. Exacto, sí hay un tema que lo deberá resolver la legislatura que tiene que ver con la aprobación de las dos cámaras de esta ley que motorice este procedimiento que va a ser ágil y que seguramente, como decíamos, va a arrojar previsibilidad y entendemos que también va a favorecer al trabajador en tanto y en cuanto que va a cobrar su indemnización en menor tiempo. Las empresas de ART, que no son tan numerosas como las aseguradoras de riesgos generales, estas son empresas monorámicas que únicamente trabajan en riesgo de trabajo, están en este momento tratando de captar cartera, este es un negocio de volumen y seguramente, bueno, aquellas que puedan tener mayor facturación van a tener mejor rentabilidad. Estas medidas que consolida la resolución, la sentencia de la Corte, creo que alientan esta mirada de que el negocio se va a estabilizar y se va a normalizar en el corto plazo y esperemos que se traduzca en la reducción de la litigiosidad. Ahora, hay muchos planteos desde el punto de vista, sobre todo de las cámaras empresariales, de que toda esta litigiosidad y la incertidumbre en relación al costo real de los accidentes, así en situación laboral, genera primas infladas en el sector. ¿Se puede esperar que se reduzcan las primas que pagan las empresas o esto es algo que probablemente pueda venir una etapa posterior? No, se puede esperar, porque la superintendencia de riesgo de trabajo fija primas máximas, digamos, sobre las que no se puede exceder, digamos, cuando se factura, pero no establece primas mínimas. De manera que yo creo que va a haber un ejercicio de evaluación de resultados y seguramente, sobre todo ahora que se está empezando a trabajar mucho en lo que son los mecanismos de prevención de accidentes. En realidad, esa parte de la ley ha sido exitosa, se ha trabajado mucho en planes de encuadramiento, donde las empresas empiezan a cumplir con normas de prevención de accidentes, de seguridad, que hacen que finalmente sea muy inferior el número de infortunios en accidentes de trabajo. Pensamos que se abre una etapa en donde las ART van a pelear por el mercado, una de las peleas va a ser la rebaja de tarifas, la otra va a ser el servicio, y es importante destacar que las empresas que adhieren a una ART no pueden cambiarse a otra si no transcurrió un año. Con lo cual, esto le da a las empresas la tranquilidad de que durante un año van a poder evaluarse a su grado y tener resultados y ajustar o no, o rebajar las primas en función de estos resultados. Esto es bueno porque no se produce un salto de empresa a empresa como puede ocurrir con los seguros generales. La empresa que toma un ART tiene que quedarse como mínimo un año en ese ART. Gracias. Gracias.